El Partido Respeto propone dividir a la ciudad de Río Cuarto en comunas. Estamos en contacto telefónico con Pablo Carrizo, concejal por el Partido Respeto. Buen día, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Saludos a todo el equipo de trabajo, también a la audiencia de la universidad. Bueno, gracias. Este proyecto estaría elaborado para el próximo miércoles, ¿no es así? ¿En qué consiste? Sí, el miércoles ya lo tendríamos preparado. Consiste básicamente en dividir la ciudad en nueve comunas, es decir, tres por cada distrito, Banda Norte, Alberdi, Centro. Y son unidades de participación democrática, casi diría una democracia directa entre los vecinos que puedan juntarse, deliberar entre las distintas temáticas del barrio, que pueden ser desde política educativa, cultural, sobre obra pública, infraestructura, y la idea es que el municipio le asigne un determinado presupuesto a las comunas y que sean los vecinos los que tomen de modo asambleario la decisión en qué gastar ese dinero. Y la verdad es algo que ya existe en Capital Federal, por supuesto que en otras localidades también, fuera de la Argentina, y nos parece algo excepcional que colabora con la participación ciudadana, que de algún modo estimula la discusión política, pero la discusión real con posibilidad fáctica, es decir, que se transforme esa discusión en proyectos, en obra pública, en transformar la realidad. Y se trata también de descentralizar el poder, ¿no? Pablo, veíamos que esta subdivisión administrativa está siendo implementada en diversos lugares del mundo, incluso si uno mira en la historia de la humanidad, la comuna se remonta a la Edad Media. ¿Cómo se implementaría en este tiempo, en la actualidad, aquí en concreto en la ciudad de Río Cuarto? ¿Qué demandaría implementarla? La verdad es que en principio partimos de una ordenanza donde se le asigna un presupuesto a un determinado territorio donde los vecinos podrán juntarse y no se sistematiza demasiado en cuanto, por ejemplo, al lugar de reunión o en cuanto al día u horarios, porque al comenzar con sólo una ordenanza, entonces estamos dándole posibilidad a cada territorio de autodeterminación, de libertad, digamos, de reunión, de asamblea. Por supuesto que el gobierno tiene que estimular con publicidad en principio porque es algo nuevo, pero para evaluar los frutos de eso, después con el tiempo vendría lo que es la transformación seguramente de algún punto de la carta orgánica, ¿no? Que eso tiene mayor magnitud política porque se le daría la legitimidad a través de la carta magna de la ciudad para que coexistan en el tiempo las comunas como existen en las vecinales. Lo que pasa es que en las vecinales nos parece que les falta algún mecanismo democrático donde solamente puede votar el socio, la mitad de las vecinales están en situación irregular, entonces la comuna realmente se prepara para recibir a cualquier vecino de los sectores para discutir y con el simple levantar la mano, la participación, tener la oportunidad de tomar una decisión de en qué se gasta un presupuesto. Pero además, por ejemplo, de presentar una denuncia, si se quiere informarla al intendente, de tener un determinado poder comunitario, colectivo, ¿no? Entonces, en principio con una ordenanza que trata de crear el hábito de la reunión en el vecino y después avanzar a la carta orgánica sería lo ideal. Más allá de que el gobierno de Samosa lo pueda o no aprobar, que sabemos que en línea general no se aprueban los proyectos de respeto, pero no deje de ser que se sienta por primera vez las bases de las comunas en la ciudad de Río Cuarto y que, bueno, quizás alguna vez pueda venir una intendencia, quizás con un corte más progresista, que pueda desarrollar esta descentralización del poder y las tomas de decisiones. Pablo, brevemente, por último, ¿en qué sesión del Consejo Deliberante entraría este proyecto? Bueno, nuestros proyectos nunca llegan a la sesión de los jueves porque directamente son descartados en las comisiones. Entonces, esto simplemente va a llegar a una comisión de debate, seguramente la de planificación, la de gobierno, se va a debatir y dependerá del gobierno de Río Cuarto si entra o no en la sesión. No hemos tenido suerte con los 40 proyectos que hemos presentado. Pero bueno, no deje de ser interesante para charlarlo con los medios, instalar el tema, que la gente empiece a escuchar, deliberar y las grandes transformaciones en la ciudad tampoco nunca suceden de una semana al otro. Es la primera vez que se habla de comunas, así es que con que sea un tema instalado y discutido con las próximas generaciones de políticos nos parece ya un logro y en este sentido respeto va a trabajar todo su mandato hasta 2020. Un tema interesante para sumarse en el debate. Pablo, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Gran abrazo a ustedes, gracias por preguntarnos. Gracias. Hasta luego.